Con presencia de varios alcaldes del Departamento del Cesar se llevó a cabo la cuarta sesión del Comité de Responsabilidad Penal. Esta vez con un punto especial que es la firma por parte de los mandatarios municipales frente a las obligaciones que tienen con el sistema de responsabilidad penal, específicamente las medidas privativas de la libertad. Y se ha hecho también presencia por parte de la Procuradora, la doctora Dora Corredor, quien nos ha acompañado y también un delegado de la Contraloría, haciéndole seguimiento, vigilancia y control a estas políticas públicas, los cuales ellos como representantes de las entidades territoriales hay una obligación por parte de la normatividad actual colombiana. El espacio precisamente era para eso, para sus inquietudes, para decir sus sugerencias, para que ellos pudieran, pues, delante de la Procuraduría y delante de los gentes de Contralor, poder manifestar su posición a esta obligación, pero realmente se han hecho conscientes de que es una obligación con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y entre el marco de la adolescencia y juventud también está esta población que es la privada de la libertad.